Este video para el mundo Grupo Madagin Te irás de todo sin mí No quiero que regreses La duda es moral Y la pago con creces Te irás de todo sin mí Hazte un favor, no vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Me irá mejor sin mí Desde la Universidad de Mercurio Grupo Madagin Me irá mejor sin mí Encuentra un hombre bueno No es por exagerar No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Espero que lo entiendas Me encanta tu mirar Me encanta tu mirar Pero es mejor sin vendas Yo no soy Yo no soy Yo no soy Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo, si señor, bienvenido